Sinceramente hay mucho pajero en TikTok y gente rarita, puede ser, oye a Pablo le apetecía tal, no es más que una frase de muletilla, no es más que un producto, a la que puedes enseñas el culazo y no hay problema. La ponen a parir al máximo, me parece bastante, sí, machista. Comparar mujeres con otras, eso da mucho asco, esto de verdad me revienta. ¿Con qué pasa que le chilla a otra persona por la calle? Me parece que destapa el zar. Yo siempre me he considerado feminista, si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Suena un poco victimismo, un poco heavy. Es medio un personaje, no significa que las mujeres tengan que poner a cocinar. La verdad, estoy bastante de acuerdo con el discurso de Abby. Es raro de cojones que te hagas pajillas viendo a Rorro amasar una pizza o una pasta. Ha ocurrido un fenómeno bastante grande en las redes. Hoy vamos a ser marujelos una vez más. Os gustó la última vez de esta sección y vamos a darle, ¿no? Feministas contra Rorro, una creadora de contenido que ya vimos aquí en la sección de personajes de TikTok, ¿vale? Como ya sabéis, Rorro es un personaje que se dedica a hacer cosas por Pablo, ¿no? O para Pablo, supuestamente. La cual, pues dice que le cocina algo, le va a cocinar algo y se tira 300.000 años cocinando algo y lo sube en un TikTok resumido, ¿no? Esto, mucha gente lo asimila con el movimiento que hay, sobre todo en Estados Unidos, True Wife. ¿Qué es el True Wife? True Wife. Pues se ve que son mujeres que bastante fuertemente hacen del contenido un movimiento un poco machistita. Donde la mujer solo se tiene que dedicar a los hijos, solo tiene que cocinar y solo tiene que venerar a su hombre y no hacer absolutamente nada más, ¿vale? Movimiento que, obviamente, yo estoy en contra. Ahora, bajo mi punto de vista, creo que Rorro no está haciendo nada en comparación a ese True Wife. Es una chica que simplemente sale a cocinar y le cocina algo a Pablo y te dice que es para Pablo. O sea, yo creo que es muletilla un poco clipbait, ¿no? Esta chica se ha hecho tan famosa no por lo bien que cocina, no por lo bien que hace las recetas, sino más bien porque es meme, ¿no? En plan, joder el puto Pablo. Lo que hará o lo que deje de hacer, no veas la matada que se mete la novia para contentarle o para hacerle feliz. Pero los grados de lo que pone cada pareja para hacer feliz a su pareja, pues lo ponga lo que quiera. Si el otro corresponde o no o lo que se quede, pues cada relación es un mundo, ¿no? Claro, han salido muchas personas a quejarse, está siendo una batalla campal en Twitter, pero he de decir que, como Benedicto, antes de ver todo lo que yo he recopilado, vamos a ver diferentes frentes y voy a intentar contrastar información y demás. Y también vamos a ver que había hablado y se le ha tirado a la gente encima y demás. Antes de todo, yo quiero decir que mucha gente dice, no, es que es la mujer perfecta, es que no sé qué. Yo, para gustos en los colores, por supuesto, pero a mí no me parece la mujer perfecta, ¿sabes? Apoyarse en el discurso de lo que os jode es que ella es perfecta y vosotras no, no sé qué, para gustos en los colores, amigos. Y yo, por ejemplo, soy un hombre bastante independiente, que a mí me la pela tres pares de cojones si me cocinas o no me cocinas o lo que sea. Y que nosotros realmente estamos viendo dos TikToks, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos habrá, diez TikToks de una relación que es día a día, semana tras semana, mes tras mes. A saber cómo harán el resto de cosas. Tenéis una tendencia muy grande a idealizar a las personas y tenéis una tendencia muy grande a idealizar las parejas. Y no sois conscientes de que en la vida real, más allá de internet, hay un contexto. A lo mejor se hace esos dos TikToks y luego se llevan a muerte. O a lo mejor hace esos dos TikToks la chica y luego es una borde de mierda. O no, o lo que... Es claro, es que no lo sabes. Entonces yo, por mi parte, bajo lo que veo en TikTok, a mí no me parece la chica perfecta. Me parece una chica que está haciendo contenido. Que a lo mejor las dos primeras veces sí que era para Pablo y, hostia, y le cuidará un montón y tal. Pero luego ha visto que tiene tirón y, pues, le mete caña. O sea, es una estrategia de marketing. Aquí en España se viraliza mucho el meme. Aquí en España se hace muy grande este tipo de personajes en TikTok. Y lo hemos visto con el Pilotas, y lo hemos visto con el Ginés, y lo hemos visto con mucha gente. Esto simplemente es una réplica de lo otro. El meme se alimenta, se hace más grande y lo está aprovechando muy bien. Entonces, vamos a ver las afirmaciones de un bando y de otro. Y vamos a ver un poquito ahí de marujelitos, ¿no? Un poco de marujelos, un poco de, ¿no? Un poco de chicha, un poquito. Sígueme en la plataforma morada, hostia. Dicen que es la mujer perfecta porque ven a una persona esforzándose por su relación de pareja. No tiene más. Bueno, creo que también, en muchas ocasiones, sobre todo en Twitter, que hay mucha gente que... Tiene unas cuentas que tela. Lo asocian a que cocina, ¿no? Desgraciadamente, cocinar está muy vinculado a la mujer, a día de hoy y desde siempre. Y como cocina y se dedica a muerte a su pareja y tal, pues ya es como la mujer perfecta. Y, amigos, a mí, sinceramente, de verdad, no me atrae nada. Pero que vaya, para gusto de los colores, ya te digo, con todo respeto a la chica. Claro, hay tweets tan fuertes como este, ¿no? Rorro, la tiktoker que ha abierto el debate en España sobre las tradwives, esposas tradicionales. Y saca a la luz el machismo rancio que renace en nuestra juventud. En este hilo va para vosotros. Aquí va a desmontar a Rorro, ¿no? Vamos a ver cómo se desmonta a esta influencer. No es más que un personaje y, como tal, interpreta su papel. Rorro no existe, es una ilusión, un sueño, una ficción. Rorro tiene una voz melosa, suave y no levanta el tono. Una voz impostada que suena a cuentacuentos. Pero ella no habla así. Claro, yo he visto aquí una recopilación donde se nota el cambio. Aquí, en esta recopilación, en este corte, que la gente también te digo que está un poco enfermita para recopilar estas cosas, pero bueno, va bien para ver que la voz que pone no es la voz real, ¿no? Pero, claro, hay un shock inicial de que dices Pablo y yo leemos todas las noches antes de dormir. Y él lleva meses diciendo que le apetece leerse un libro en concreto. A la vez que hay muchísimo apoyo, también hay muchísimo odio. Pablo quería que ganáramos la Aerocopa. Claro, el cambio de voz es bastante heavy. A mí me da un poco de cringe. A mí me da un poco de mal rollo, ¿no? Puede ser que ella sepa que esa voz atrae a más personas y por ello vaya a tener muchas más visitas. Porque, sinceramente, hay mucho pajero en TikTok y gente rarita. Puede ser, puede ser realidad. Yo no lo sé. Pero sí que es cierto que el cambio de voz es raro. Es, ¿no? Con esa voz dulce, forzada, rara. Yo, por esa parte, en el tema voz, la verdad, no me gusta. O sea, no hace falta que hagas así el mongo, ¿no? Y atraigas de esa manera a ese sector que todos sabemos que atrae, ¿no? Eso es raro. Sin embargo, lo de Tradwife no estoy de acuerdo. Es una chica que simplemente está cocinando y ya está. Pero lo de la voz canta. Porque eso, encima ha salido podcast, ha salido no sé qué. Y se nota que para poner el audio sobrepuesto de TikTok... Es raro. Pero, oye, que cada uno haga lo que quiera con su contenido. ¿Cuántos hombres hay que hacen discursos de masculinidad? Que hacen discursos de motivación. Que hacen discursos de tal. Que también modulan la voz. Oye, cada uno sale a la polla. A mí me parece rareto lo de la voz. ¿Puedes decir sexo, sexo, sexo para que la gente se suscriba? ¡Sexo, sexo, sexo! Yo siempre lo dije. Es una crack del marketing. Ignorando lo que te importe, lo que hablen de ti. La pava quiere likes y visibilidad. Y lo ha conseguido. Te guste o no, la gente te ve. No, no. Y ha llegado a... Ha llegado a Ibai. Ha llegado a The Grefg. El Chocas habló hace poco de él. De ella. El gran Joelus, ¿no? O sea, ¿qué otro influencer grande, streamer, conocidito, está así de fuerte? O sea, el gran Joelus está hablando de eso también. Lo que quería lo ha conseguido, ¿vale? También he visto que Rorro está agenciada. O está siendo también un poco ayudada por una agencia de influencers, ¿no? Por una agencia de marketing y de tal. Pues lo están consiguiendo. Lo están haciendo muy bien, sin lugar a dudas. Hoy a Pablo le apetecía tal. No es más que una frase de muletilla. La estructura de los vídeos de cocina siempre es la misma. A Pablo le apetece algo. Ella lo cocina de la forma más tradicional posible. Y al final Pablo aparece en pantalla, come y se frota la barriga. Mientras ella la mira embelesada. Entonces, sí. El final feliz. Pablo suele agarrarla, besarla, tal y cual. Bueno, es como una historia. Es como una especie de estrategia de vídeo. Tiene un inicio. Hay un objetivo, ¿no? Objetivo. Hacer feliz a Pablo. Cocinar algo para Pablo. Hay un nudo, ¿no? Esto funciona también en vídeos de YouTube y tal. Hay un nudo en el cual, pues, tú ves el proceso y te hace gracia por todas las cosas que hace la chica. Con los papardeles de los cojones que lo vimos aquí. Claro, es que le hacía hasta el queso. Que le hacía hasta el queso. O sea, no le hacía solo la pasta, la salsa, el pato lo hacía súper bien, tal. No, es que le hacía hasta el queso que le iba a rayar, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí está el nudo, ¿no? Te hace gracia, tal. Y luego, pues, el final de ese enlace. A Pablo le encanta. A Pablo lo flipa y están muy enamorados. No es más que un producto. No es una realidad. Por eso me sorprende mucho eso. La gente que dice, no, la pareja perfecta, no sé qué, no sé cuánto. Habría habido veces que coge Pablo y le dice, mi amor, esto es una puta mierda. A mí no me ha gustado. Qué asco. Qué malo está esto. Claro, eso no lo va a sacar. Eso en el TikTok no sale. Pero alguna vez, perrorro, habrá hecho algo y estaba malo y Pablo ha dicho, esto es una mierda. O alguna vez le habrá dicho Pablo, oye, es que me apetecen dos huevos fritos. No salen los dos huevos fritos. O otra vez Pablo habrá salido y le habrá hecho a ella un pescado al horno. Pero eso no sale. Entonces, claro, lo que vengo a decir es que tomáis la parte por el todo. Y eso en internet creo que es un error muy grande. Porque el contexto de las cosas normalmente es mucho más extenso y mucho más grande. ¿Eres Joelos? Sí, soy yo. Me he visto todos tus vídeos. Muchas gracias. ¿Eres tan generoso, tan sexy y humilde? Y a la par que guapo y listo y la verdad que... ¿Eres Joelos? No. Big Sobs. ¿Qué más? Bueno, todo forma parte de Lyon. Aquí estoy de acuerdo con la chica esta. Sus deseos no son reales, son invenciones. Ella cocina lo que le apetece y en base a ello pues crea los vídeos. Su canal no es un canal de cocina. La narrativa de sus vídeos se basa en ser una esposa tradicional pero joven. Que cocina y hace cosas para su novio. Pero el público objetivo no es gente que quiera cocinar. Si quieres hacer alguno de sus platos tendrás que buscar la receta en otro medio. Sin cantidades, no hay desglose de ingredientes ni nada. Simplemente, claro, pues bueno, no creo que el objetivo del canal se basa en admirar a Rorro. Sino que el objetivo del canal o el objetivo de su producto es simplemente eso. Hacerse viral con el producto. Aquí no estoy de acuerdo con esta desmontación de la chica esta, de este hilo que he visto. Porque puede que ahora sí que sea objetivo contentar a Pablo o dirigido a Pablo. Porque claro, el hilo conductor es Pablo. Pero sin embargo creo que el objetivo al principio era la primera vez subir un vídeo de lo que había hecho y ya está. Como si yo subo un vídeo entrenando. Pero luego ha cogido el formato y le ha ido dando caña, ¿no? De hecho, hace poco le hizo un libro en vez de cocinar. O sea, bueno, coger esa. Y en otro TikTok iban a una fiesta, a un festival y lo enseñaban un poco y ya está. Pues enseñar un poco lo que hay, ¿no? Pero claro, enseñar la parte buena. Pero no creo que el objetivo sea eso. Generar una admiración a su persona. Sino simplemente generar viralidad a través de un hilo conductor que es la relación con Pablo. ¿Cómo me gusta marujear, hijos de puta? ¿Cómo me gusta? Criticamos por criticar. Tu forma de atraer es tu físico espectacular y nadie se mete contigo. Sales en medio en bolas y no pasa nada. A la que puedes enseñar es el culazo y no hay problema. A ver, claro. ¿Cuál es mi objetivo también? Ser viral, pero también que me compréis o que vais a las asesorías o lo que sea. También es cierto que yo no estoy aquí medio en bolas porque quiera. Es porque hace una calor infernal. No te estás suscribiendo y no me puedo poner un aire acondicionado, ¿vale? Pero que realmente yo tengo otros objetivos de marca, ¿vale? Los objetivos de marca de Rorro han sido simplemente eso, hacerse viral. Y lo ha conseguido y ahora va a seguir con esa pauta. Y luego a lo mejor cambia o busca otros formatos o lo que sea. El mío realmente es otro. Cada uno hace las cosas como puede y como quiere, ¿no? Yo, sin embargo, estoy muy a gusto aquí con vosotros. Me lo paso bien, ¿no? Está muy metido dentro de mi proyecto que yo disfrute con el proyecto. Más allá de si es más rentable o no. Y está siendo rentable, muchas gracias, ¿no? Yo, por ejemplo, como soy así, pues claro, a mí me gustan las pesas. Pues claro, a mí me gusta enseñar mi físico porque me lo he currado. Pues un poco con Rorro pasa lo mismo. A ella se ha currado el saber de cocina y enseña que sabe cocinar sin más, ¿sabes? Eso lo veo muy simple, la verdad. Por último, el vestuario es significación y montaje. Siempre vemos a Rorro maquillada, con bisutería, bien peinada, con ropa limpia y bonita. Y a su voz le acompaña una sonrisa perpetua con gestos lentos y dedicados. Rorro se parece a... ¿A qué se parece? Ah, sí, a las mujeres en los 50. Aquí a la gente se le va un poco la chaveta, ¿eh? Realmente, pues Rorro sale en los vídeos como tenga que salir, ¿no? Pues aquí la chica se ve mona, pues sale así. Igual que si yo me veo bien con tirante o me veo bien como sea, pues voy a salir de esa manera, ¿no? Creo que también la gente a veces se va un poco por los cerros de Úbeda y busca un poco... No, relax, 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 relax. Aquí hay varias vertientes, ¿no? Esta, por ejemplo, que es bastante soft, pero hay bastantes tweets también de otras chicas donde la ponen a parir al máximo, donde la ponen bastante por los suelos. No estoy de acuerdo, ¿vale? Ya lo sabéis. Pero luego tampoco estoy de acuerdo con la otra parte del discurso, con la otra polarización en la cual nos encontramos que Rorro es Jesucristo. Rorro es Dios bajado de la tierra y es la mujer perfecta. No, Rorro es un personaje de TikTok. Pero normalmente este tipo de personas que alaban a Rorro todopoderosa, que dicen que todas las mujeres deberían de ser así, que no sé qué, que las comparan con otras mujeres, que no sé cuánto, que me parece bastante feo, me parece bastante, sí, machista. Comparar mujeres con otras, idealizar la forma en la que como ella cocina y tal debería de ser así, sí, me parece machista, sinceramente. Ahora me llaméis aliado, socialista, lo que vosotros queráis, me la pela. Pero claro, luego te encuentras con cosas como estas, que son turbias de cojones. No tengo dudas, pero tampoco pruebas, de que Rorro es una hermosa flor. A mí estas cosas, y hay muchas así en Twitter, me dan mucho asco, me suscitan bastante el vómito y es asqueroso a más no poder. Y claro, eso está relacionado también con esa especie de cosa que tienen algunos hombres o personas, o no sé si llamarlas personas, con esa feminidad tirando a bajas edades, ¿no? Que ocurre mucho en Japón, que ocurre mucho con esas voces dulces, que ocurre mucho con, pues eso, gestos delicados, no sé qué, y muy tirando como a niñas y cosas así, ¿no? Cosas muy, también tirando a gente como otaku y cosas, no sé, yo no lo sé, pero a mí me da mucho asco. Mucho, mucho, mucho asco. Y claro, cuando tú eres muy viral, te vas a todos los extremos, y hemos visto el extremo en el que se le pone a caldo por parte de feministas, que me parece una lacra, pero también me parece una lacra este otro extremo. Eso es una locura, eso da mucho asco, esto de verdad me revienta. Y como estos hay muchos más. Lo que quiero decir con todo esto, y esto es una lección para todos vosotros, no todo lo que veis en Internet es cierto, no todo lo que veis en Internet es solo lo que veis en Internet y ya está. Y hasta la relación más perfecta que os parezca tiene problemas, y hasta la persona más perfecta que os parezca no lo es. Nosotros estamos viendo 10 TikToks de rorro, ojalá que siga yendo bien, pero que la gente se posiciona hacia puntos muy extremos, tío. Me da mucho asco en lo que se está convirtiendo el mundo de Internet y el mundo en general, donde o eres blanco o eres negro, y son muy blancos y muy negros. La conclusión es que ahora mismo todo es cancelable. Exacto, salió a hablar Abby sobre el tema y la han cancelado a la chavala, que a mí la verdad no me cae mal, se habrá equivocado más o menos en su vida, pero vamos a ver lo que dice, ¿no? Uf, el tema rorro, ya sabía que me ibas a saltar con esta condola. ¿Qué pasa con rorro? Yo, justo hoy me ha salido un vídeo de ella, que se ve que le han chillado por la calle y cosas así, mujeres. ¿Qué? Obviamente yo eso es algo que me respeto, estoy de acuerdo. Cualquier persona que le chilla a otra persona por la calle me parece que está para encerrar. ¿Qué ocurre? Claro, rorro salió a decir que le llaman esclava, que le llaman muchas cosas por la calle. Eso está horrible, eso está fatal. Eso es, debería de alguien tirar una piedra a esa persona en la boca y quitarle la dentadura, ¿no? Del pedrazo, eso está horrible. Pero ¿hasta qué punto es cierto? ¿Con qué frecuencia ocurre eso? Porque el clip donde ella lo dice... Yo siempre me he considerado feminista, si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No me considero mujer sumisa. ¿Te dicen por la calle eso? Sí, me gritan esclava, no te queremos aquí, cosas muy... Esclava, no te queremos aquí, suena muy frecuente, suena a que sale a la calle, la pisa y ya le dicen muchas cosas. No quiero romper su presunción de inocencia ante estas afirmaciones, pero ostras, sí que es verdad que es muy muy viral, que podría pasar, pero me parece poco perosímil. Y se lo dirán de broma, ¿no? También o acompañando ese meme, ¿no? Pero que no te queremos aquí, no sé qué... Suena un poco victimismo, un poco heavy. No lo sé, no lo sé, mi parecer, no lo sé. No estoy acostumbrada a nada de esto porque yo llevo un mes, entonces sí que es verdad que hay gente muy amable que entiende que es medio un personaje... Es que ella misma lo dice. Que realmente no vivo por y para Pablo, pero hay gente que se lo está tomando muy en serio. Y se lo toma en serio hacia los dos bandos. Hacia el... La odio es la peor del mundo, machista no sé qué, y al otro de es la mujer perfecta. ¡Qué pajilleros sois! Estoy haciendo una receta para mi novio. No significa que las mujeres tengan que poner a cocinar, no significa que los valores tradicionales sean los mejores, ni que yo sea una ama de casa, no significa nada. Esas eran un poco las declaraciones, ¿no? Y Abby continuaba con esto. ¿Qué ha ocurrido con Rorro? El problema es que salió un vídeo de ella en el que hablaba con una voz normal. Es decir, que se demostró que las voces que pone, es muy triste. ¡Oye, Pablo, le apetecía! Es una voz forzada. ¿Y qué ocurre con todo este concepto de mujer con voz así un poquito infantil, muy... ¡A mi mirada! Que lo que hacen todos los vídeos es dar a su pareja, en plan... ¿Cuál es la palabra? Prover, exacto. Consciente, complace a su pareja. ¿Qué ocurre con todo este movimiento? Que ya sabéis que clásicamente la mujer ha estado para eso, para servir a la pareja. Cocina... Es que yo aquí estoy muy de acuerdo con Abby. Todos sabemos que es un personaje, todos sabemos que esas condenas que están por la calle y tal, pues están horribles y tal, pero lo turbio del mensaje no es el mensaje en sí, sino que el mensaje se cruza con esa idealización, con esa voz forzada, no sé, es rarete. Y bueno, os he enseñado, pues, los perturbados que les gustan estas cosas, ¿no? Es un poco raro, no me jodas. ¿Tú quieres? Yo te doy. Hoy a Pablo le ha apetecido tal. Todo se ha dicho que yo creo que esto fue más un formato que le funcionó a ella y por eso lo ha abusado que el hecho de que ella esté intentando activamente promover a la mujer tradicional, quiero ser, esto es lo mejor, ¿sabes? No es tan... De hecho, ella lo ha visto, hemos visto sus declaraciones anteriormente, que ella no busca el movimiento Tradwine y Pollas, o sea, simplemente pues le funcionó y lo está replicando y está explotando el personaje. Tradewife, si no creo que es un formato que le funcionó y lo abusó de él. ¿Qué ocurre? Creo que todo se puede criticar y opinar al respecto desde una manera un poco objetiva y aunque sea un formato que eso, que le funcionó, le benefició, está bien, no le está haciendo daño a nadie, para mi manera de verlo, sí que le está haciendo daño a pues todo por lo que llamamos tal. ¿Que ella lo puede hacer? Sí, perfectamente, pero sí que es cierto que es bastante raro el conjunto este de hoy a mi novio le apetecía y le voy a hacer con voz súper de niña pequeña y tal. Y lo peor es que sale luego en entrevistas y siga poniéndole esta voz o sale en podcast y sigue poniéndole esta voz. Hasta que no le sale y le hacen estos clips, ¿no? La voz, que no es su voz. En plan, ya se ha visto vídeos personales suyos que no es su voz. Entonces, ¿por qué la pone? ¿Por qué intenta tanto dar esta imagen de chiquitita tal voz? Y luego, claro, ya, ¿qué ha hecho la gente? ¿Imbécil de mierda? Claro, porque da números. Muy bien, chicos. La verdad, estoy bastante de acuerdo con el discurso de Abby. Yo comparto bastante esa posición de lo que que lo he dicho ya antes de poner el clip, que es raro lo de la voz. Sin lugar a duda es raro porque atrae a esto. Atrae a esto y esto es turbio de cojones. Y como esto podría poner muchas más cosas que hay en Twitter y de gente que tal y esa idealización a la mujer tradicional y no sé qué y no sé cuánto y comparativas con otras mujeres no sé qué. A mí es que yo no puedo, ¿sabes? Claro, es culpa de la chica. Pues no lo sé, ¿vale? Pero, como he dicho, pues no todo es blanco y negro. Yo me muevo en un gris. Que la chica, pues oye, por supuesto que a los cojones no creo que alimente el movimiento Tradwive pero creo que sí que de alguna manera los raritos de Internet y por desgracia son muchos y la gente que son bastante misóginos que es que hay mucha gente que crea contenido en redes que es muy misógino. Hay gente que crea contenido en redes que es muy machista. Se apoya en este tipo de cosas para, pues, enalzar más su discurso y sus valores que para mí son de mierda. Al final, pues sí, es una chica que simplemente cocina y simplemente se lo pasa bien cuidando a su pareja y su pareja hacia ella pero que al final, bueno, no por ello es la mujer perfecta. ¿Has visto 10 TikToks? Manolete 34. No me pongas a comparar esta mujer que no la conoces de nada con otras porque no tienes ni puta idea. Manolete 34. Es raro de cojones que te hagas pajillas viendo a Rorro amasar una pizza o una pasta. Yo lo veo un poco raro. Pero bueno, es una muestra más de la polarización que vivimos en internet y de, bueno, de lo que hay. Yo probablemente también en este vídeo tenga gente criticándome al máximo como se le ha tirado a la gente al cuello a Avi porque dejó a Karchez o no le dejó no sé qué, no sé cuánto. Yo lo he visto bastante acertada y respetuosa en su discurso. Manolete somos todos. Pues de verdad, me gustaría que me dejasesis de seguir porque no quiero a Manoletes 34. Hay gente que se pasa muchísimo. Hay gente que ha ido al cuello, hay gente que de verdad hace comparaciones entre otras mujeres, entre otras influencers, entre no sé qué. Luego mete también eso, el feminismo de por medio. Ah, tiene a las feministas bailando, no sé qué. Sí que hay gente que es retrasada también en el otro bando. Por desgracia, el feminismo es un movimiento que está muy manchado por gente subnormal y que lo lleva todo al extremo y ya lo hemos comentado y no estoy de acuerdo con ese extremo. Pero no sé, es una lástima y es una pena. Al final, creo que suerte está teniendo Rorro de saber gestionar muy bien todo lo que está ocurriendo porque se ha hecho muy viral en cuestión de un mes o dos y eso tiene que ser jodido. Seguramente también el bolsillito lo tenga bien lleno. Le deseamos lo mejor desde aquí. Esto ha sido un poquito hoy Marujelus. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Pues pídemelo más, ¿no? Déjame un comentario y decirme Oye, Joelus, tío, eres el puto amo. Me ha gustado la sección de Marujelus, ¿me entiendes? Me lo puedes poner con esta voz o con esta. Joelus, Próxima vez también quiero verla, ¿vale? Un besazo, código Joelus en Vic. ¡Dios! Manoelete34, suscríbete, me cago en tu puta madre.